Pasamos de un mundo bipolar A un mundo unipolar Bajo hegemonía imperial norteamericana Lo cual no es poco decir No vamos a sacar las consecuencias de eso Pero volvió a haber Una única gran potencia Dominante en el mundo Y la más violenta que la historia ha conocido Las dos regiones han pagado precio por eso Segundo lugar Hemos salido de un ciclo largo expansivo De la economía mundial Eric Hobsbawm Dijo que fue la edad de oro del capitalismo Del fin de la segunda guerra mundial Hasta los años 70 Crecí Estados Unidos, Japón, Alemania Crecí América Latina El campo socialista también, etc Pasamos a un ciclo largo Recesivo En gran medida porque El sector dominante El sector dominante En la etapa anterior Eran los grandes conglomerados industriales Del cual la industria automotriz Era el modelo Ahora pasamos a una fase En que el sector hegemónico Como todos sabemos Es el sector financiero Y no el sector financiero Que financia la producción Que financia el consumo Que financia la investigación No, sector financiero Que vive de compra y venta de papeles El sector financiero Bajo la forma especulativa Cuando terminó el ciclo anterior El diagnóstico neoliberal Ronald Reagan más lo expresaba Era de que El capital no hace más inversiones Porque hay muchas leyes Muchas normas Muchas reglamentaciones Liberemoslo para que circule alegremente Va a volver a invertir La economía va a volver a crecer Y todos ganaremos Unos más, otros menos Pero esto no fue lo que pasó Porque como decía Marx El capital no está hecho para producir Está hecho para acumular riqueza Tercer elemento de cambio Había un modelo De que Europa era el ejemplo más avanzado De bienestar social De reconocimiento de los derechos de la gente Se pasó a un modelo al contrario De liberal de mercado Concurrimos todos contra todos El que gane, gana Mientras gane sigue adelante Otro pierde, etc. Es decir, se cambió el modelo Hegemónico, dominante Entonces fueron tres cambios Todos convergentes Hacia consecuencias regresivas Europa está pagando el precio Europa había construido El estado de bienestar social La más generosa construcción Que la humanidad había conocido Cuyo significado último Era que no había nadie abandonado Hoy Europa produce abandonos Podría poner mi plata En una cadena de ahorro El otro puede ganar Pero tenía un sentido Por eso esos gobiernos Tuvieron éxito inicial Y se reeligieron una vez Después ya no más Varios fueron a la cárcel Otros huyeron del país Todos merecerían Pero varios pudieron tener esa condena Ahí empezaron gobiernos Justamente porque América Latina Fue especialmente oprimida Por el neoliberalismo Se empezaron a elegir gobiernos Antineoliberales Usted conoce la secuencia Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner Evo Morales Rafael Correa Tabaré Vázquez Anteriormente Entonces un conjunto de países Que empezaron a implementar Políticas que atentan Contra supuestos básicos De neoliberalismo Por eso llamaría Postneoliberales A falta de otro nombre Tres elementos fundamentales Son nuevos Primero Lo fundamental del neoliberalismo Es la centralidad De la justicia fiscal En su conjunto Son políticas que han permitido Que América Latina Aún A contramano De lo que pasa en el mundo Especialmente Después del comienzo De la crisis internacional Haya logrado seguir Disminuyendo la exclusión social La pobreza La miseria La desigualdad Es un milagro Solo eso ya Ya explicaría La importancia que tiene Es la única región del mundo Que tiene gobiernos Antineoliberales Y que han tenido En consecuencia No por coincidencia Sino conscientemente Esos efectos sociales Positivos A contramano De lo que pasa En otras regiones del mundo Entonces Ese es el primer elemento Creo que Determinante De que esos gobiernos Se diferencian Del de México Del de Perú Que siguen Contratados Librecomércicos Estados Unidos Con neoliberalismo El segundo elemento Es que la centralidad Del neoliberalismo Es el mercado Y el Estado Está reducido A un papel De Estado Mínimo Quieren que la capital Circule libremente Sin trabas Hay cosas Hay cosas del Estado Que les gusta No Financiamiento Subsidiado Etcétera No les gusta Son normas Son la necesidad De contratar Manos de obra Solo con salario mínimo Etcétera Y políticas De distribución Del Estado Reglamentación Entonces Esos gobiernos Latinoamericanos Especialmente Después del comienzo De la crisis De 2008 Han resgatado Un rol activo Del Estado Inductor De crecimiento Económico Garantía De políticas sociales Protagonista De políticas Internacionales Soberanas Etcétera Porque el capital Financiero Sigue siendo Una plaga Ellos Viven De la especulación No de la producción Están allá Están en el mundo Están en cada país Pero no hemos Entrado en recesión Lo cual es un milagro Demuestra que ya hay Una cierta Multipolaridad Mundial En que es posible Buscar Ahora Cuando Sorpresivamente Para Para muchos El gobierno De Siriza Hacen negociaciones Con Rusia Puede que Rusia No pueda ayudar Pero no tiene Por qué Solo los que Se sienten A la mesa Sien los que La Unión Europea Decida Hay alternativas Hay BRICS Hay China Etcétera Etcétera Más allá De las intenciones Que tenga Objetivamente Son alternativas ¿No? El apoyo Que pueden dar Los BRICS ¿Por qué no Podría llegar A Grecia? Entonces Son Alternativas De empezar A dibujar Un nuevo mundo Económico ¿No? Ese es el camino La socialdemocracia Ahora es moderna Es dinámica Miren el éxito De Felipe González Etcétera Etcétera Entonces Adhirieron Al neoliberalismo ¿No? Y Los que quedaron En la izquierda Resistieron Al neoliberalismo Con movimientos sociales Con ONGs Etcétera El mismo Fórum Social Mundial Es producto de eso Una confluencia De fuerzas Para resistir Al neoliberalismo Ahora Hubo un momento En que Había que Plantear alternativas ¿No? En esa época De resistencia Se elaboraron Algunos Conceptos Que Han dividido Un poco En los movimientos sociales ¿No? Algunos Han teorizado La idea De la autonomía De los movimientos sociales Pero si yo digo Yo soy autónomo ¿No? Hay que preguntar Autónomo Respecto a qué A mi papá Al banco ¿A qué? ¿No? Y era Autonomía Respecto a la política Tanto es así Que en el Fórum Social Mundial Excluyó Política Partido Estado Etcétera Que no era grave Cuando no había Que construir Alternativas Ahora ¿Cómo construir Alternativas De afirmación De derechos Que fueron expropiados Sin el Estado De reglamentación De la circulación De capital financiero Sin el Estado Política exterior Soberta Sin el Estado Entonces Algunos Incluso John Hollow Y más Expresamente Con el libro Cuyo título Es significativo Cambiar el mundo Sin tomar el poder La forma De superar Neoliberalismo Tiene un potencial Anticapitalista La esfera pública Es un embrión Un elemento Anticapitalista Afirmación De derechos Universales Para todos Combate A la mercantilización Cuanto más Se afirmen Derechos De esfera pública Más se está creando Embriones De una eventual Futura alternativa Anticapitalista Entonces yo creo Que es un camino No solo Además porque La ropa Que vistió En el capitalismo Es el neoliberalismo Y se ve Que no tiene Otra a mano Tanto así Que la mantienen A pesar del desgaste Que tienen Entonces La crítica Al neoliberalismo Tiene una crítica Al capitalismo También Que es fértil Y que En esa lucha Se va a reconstruir La alternativa socialista No tengo Porque hablar De socialismo No es hablar abstracto Socialismo es siglo XXI Pero El anticapitalismo Es La fuerza A partir de la cual Se construye La renovación Del socialismo